Buenas tardes, Macarena. Buenas tardes. Me siento súper rara, ¿eh? Esto... La verdad es que sí. La verdad es que es increíble. Lo hemos comentado con todos los profesores y... No estoy todavía muy cercana a la decisión porque está habiendo otra vez un poquito de incidencia. Nos está costando. Pero bueno, le vamos a... No estantes si te quieres poner la mascarilla... No te preocupes. Vamos a intentar, confiamos en que vaya todo bien. Vale, genial, Macarena. Bueno, a mí me gustaría un poco que nos describieras, para empezar, pues eso, ¿no? El perfil, digamos, de la persona que estudia, pues, por ejemplo, el ciclo de Administración y Finanza, que es el que realmente, bueno, tú estás un poco más dedicada. Sí, bueno, vamos a hablar de tres, creo, que es Administración y Finanza, Marketing y Publicidad y Comercio Internacional. Empezando por Administración y Finanza, yo siempre digo que los perfiles que tenemos son de personas que realmente le tiene que gustar el ámbito empresarial en el sentido de todo lo que tenga que ver con los departamentos que componen una empresa, fundamentalmente el Departamento de Recursos Humanos. También le tiene que gustar todo lo que es el ámbito de la contabilidad, fiscalidad, financiera. No podemos olvidar que el objetivo del perfil, cuando acabe el ciclo superior de Administración y Finanza, es que van a venir a preguntarnos, yo siempre utilizo una pregunta, ¿en qué puedo ayudarle a los clientes? Sí, lógicamente, pues, le vamos a ayudar desde el ámbito, pues, lo que es simplemente hacer una declaración de la renta hasta llevarle la contabilidad o hace dos días, por ejemplo, tengo un montón de alumnos haciendo las prácticas y los tutores me han dicho no vengas por aquí porque ayer cerraban el IVA, por poner ejemplo. Entonces, te tiene que gustar mucho el ámbito de esos cuatro campos que, digamos, componen los servicios que vas a dar dentro de la propia empresa. Sí, porque, digamos que de los tres ciclos que hemos comentado y demás, digamos que los que son más parecidos, entre comillas, es Administración y Finanza y Comercio Internacional, pero realmente no… o sea, son similares. Tienen su similidad, pero luego es completamente diferente porque a quien le guste Comercio Internacional, que es un ciclo muy potente, yo, primero, creo que es muy importante, por la palabra que conlleva internacional, que los idiomas deben estar presentes en aquellos alumnos que tengan pensado hacer Comercio Internacional. Porque, bueno, me dicen, bueno, es que se llama internacional, entonces eso ya conlleva en sí algo muy concreto. Si es verdad que nosotros tenemos el inglés como parte de materia de Comercio Internacional, tenemos casos de éxito muy buenos en el sentido que llegaban a primero en Comercio Internacional con un nivel muy básico y han salido, no porque lo certifiquemos nosotros, sino porque han hecho un esfuerzo enorme y han terminado el ciclo en segundo con un B2. Eso conlleva un esfuerzo paralelo a lo que es el estudio en sí de las materias del propio ciclo. Entonces, eso va también intrínsecamente en la persona, que yo que también soy coach, hasta dónde quieres llegar. Y cuando tú termines tu segundo, quieres estar ya certificada en inglés o en cualquier otro idioma, pues bienvenido sea porque realmente te va a abrir muchísimo el ámbito en el campo del Comercio Internacional. Entre otras cosas porque muchas de las empresas, cuando vamos a llevar a los alumnos a hacer sus prácticas, exigen un nivel mínimo a veces de un idioma. Entonces, paralelamente creo que debéis tener en cuenta ese tipo de cosas. Completamente. Y ya si nos fuésemos un poco más al ámbito de lo que es marketing y publicidad, es verdad que digamos que el perfil cambia un poquito y se va más a la pata creativa, ¿no? Sí, exactamente. Yo, que también he trabajado muchos años en el ámbito del marketing, me encanta porque fomento a las empresas que contraten a gente joven, porque la creatividad está en la gente joven. Entonces, eso sí, te tiene que gustar, pues eso, el abrir los ojos, el que te guste innovar, el que te guste fijarte en las cosas, porque ahí es donde va a estar la base para diseñar campañas o llevar a cabo promociones y las empresas se van a fijar en ti siempre y cuando tengas ese valor añadido que llamo yo, esa creatividad, ese fijarse en las cosas de ese perfil de los alumnos que tenemos en marketing y publicidad. Completamente. Pues la verdad es que creo que estás describiendo bastante bien, ¿no? Con esas pinceladas. Sí, porque tengo la suerte también que doy clase en los tres ciclos. Entonces, me encuentro… Es una visión, yo creo, también un poco, ¿no? Exactamente. También es verdad que tenemos casos que ha contado Mabel hace un momento de alumnos que terminan marketing y publicidad y van a comercio internacional o de marketing y publicidad, administración y finanzas, que aunque tienen cosas muy diferentes, pero siempre es complementario. Eso te voy a preguntar, ¿por qué crees que hay esa inercia? ¿Porque realmente se complementan o…? Yo creo que también es porque somos un centro que gustamos mucho. Hombre, por si se quedan con nosotros. No, porque hay alumnos que cuando terminan yo siempre les pregunto ¿qué quieres hacer? Tienen muy claro que quieren incorporarse al mercado de trabajo, tenemos suerte, tenemos muchísima inserción laboral en la FCT, con lo cual es un recurso también a tener en cuenta, pero hay otros que tienen también súper claro que quieren seguir estudiando. Y ante la pregunta que quiero seguir estudiando, hay dos caminos posibles, o tres incluso, es hacer un máster complementario, que puedes encontrarlo aquí con nosotros o en cualquier otro centro, puedes seguir estudiando otro ciclo superior de otra área, o bien incorporarte, como muchos tenemos casos, que les orientamos aquí para incorporarse ya a lo que es la universidad. No, la verdad es que gracias a que trabajamos con itinerarios es cierto que posibilidades hay, las que queramos incluso más. Si me gustaría también un poco tratar la pata, digamos, académica. Magarena, si nos puedes dar algunas pinceladas de la pata académica de Administración y Finanzas. Bueno, pues Administración y Finanzas, por ejemplo, a mí me gusta, de hecho acabo de terminar de dar clase con ellos, y le he dicho, oye, tengo una jornada de puertas abiertas, si tuvierais que hablar de las… Se llaman módulos, pero bueno, para que nos entendamos, los alumnos siguen llamando asignaturas a nuestros módulos, ¿no? Y digo, ¿de qué gustaría? Había un poco de todo, ¿no? Porque en primero todavía en el ciclo de Administración y Finanzas no tienen muy claro dónde quieren insertarse en las empresas, porque tenemos recursos humanos de responsabilidad social corporativa, que es una materia muy bonita, hay gente que le encanta la contabilidad, hay otra gente que la contabilidad le cuesta un poquito más, hay gente que en segundo, cuando da financiera, encuentra el camino, hay otra gente que en segundo también, por ejemplo, en la asignatura de recursos humanos empezamos desde el principio y terminamos haciendo todos los tipos de nóminas que hay, es decir, de aquí sale todo el mundo utilizando el programa Nómina Plus, el programa Conta Plus, con lo cual, y hay otras personas que desde el principio yo quiero trabajar en un departamento de recursos humanos, pues seleccionando personal, seleccionando perfiles, viendo motivación, productividad, o sea, que más o menos, poco a poco, pues van viendo, cuando termine el ciclo de Administración y Finanzas, por dónde quieren ir insertándose laboralmente. Porque realmente Administración y Finanzas es un ciclo que tiene muchísimas salidas profesionales, o sea, no se está cerrando… Ahora mismo, si vemos y leemos un poquito de las inserciones laborales que está habiendo en FP, Administración y Finanzas en cabeza, es uno de los ciclos, porque está muy claro, dentro de cualquier empresa, de un trabajador o 20 o 50 o 200 trabajadores, el departamento de Administración existe. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que pagar a un trabajador, hay que pagar una serie de temas fiscales, hay que hacer declaraciones o IVA, etcétera. Entonces, todas las empresas siempre tienen un responsable dentro del área de Administración, con lo cual, pues tenemos esa posibilidad de inserción. Y, no obstante, también puedes recurrir a otras áreas, como es la de recursos humanos. Por supuesto, exactamente. Para mí es una de las áreas más bonitas que hay, porque que en tus manos esté la selección de un futuro profesional en la empresa, pues ese proceso de selección, a quien le guste, pues realmente es bastante fructífero para quien lo lleva a cabo. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Macarena. Y si a eso también le sumamos, a que es un ciclo con mucha tasa de colocación y demás, la dinámica que vosotros utilizáis en las clases, que creo que es fascinante, ¿no? Bueno, tus otros compañeros… Bueno, yo ahora mismo, por ejemplo, el día 16 de mayo, los de primero están un poco temblorosos, porque una de las actividades muy potentes que hacemos para finalizar la materia de formación y orientación laboral, precisamente nos juntamos aquí cuatro ciclos. Traigo a profesionales de la selección de fuera y hacemos una simulación real de entrevista grupal, con lo cual preparamos a nuestros alumnos a enfrentarse a situaciones futuras que estamos seguros que van a pasar por ello, ¿no? Pero ya te digo que son muchas las actividades potentes que hacemos, porque el hecho ya también que tú estés formándolos en software que van a utilizar sí o sí cuando salgan y sin serse laboralmente, pues, lógicamente, eso les viene muy bien a los alumnos. Igual en otros ciclos como marketing, ya que estamos hablando de actividades, somos referentes en una actividad que se llama Mr. Winter, que, bueno, no están aquí las profesoras que lo llevan a cabo y lo crearon, que es súper interesante, porque exportan fuera del centro la posibilidad a empresas reales de llevarles a cabo una campaña, y es real, porque al final la empresa se queda con el grupo que mejor ha hecho esa campaña y llevan a cabo esa campaña real en las empresas, ¿no? Y en el ámbito del comercio internacional, pues, son muchas las actividades también que hay. Es cierto que hemos tenido un impas importante, que ellos también habrán pasado por consecuencia de la pandemia, pero sí es verdad que tenemos aquí un puerto de referencia como es el puerto de Sevilla. Yo he trabajado tres años ahí y también conozco bastante en profundidad las capacidades y las posibilidades que tiene. Tenemos una zona de actividades logísticas también importante. Sevilla es un referente logístico, pero también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de comercio internacional, un 60 o un 70% de los alumnos está preparado para hacer la maleta e irse fuera, que también es importante. Totalmente, y no solamente el puerto de Sevilla, sino también creo que incluso con el puerto de Algeciras… Bueno, el puerto de Algeciras es el número uno a nivel de España y el cuarto a nivel europeo y mundial, con lo cual estamos hablando. Lo que pasa es que, bueno, tiene luego su idiosignacia de que no tiene esa capacidad ferroviaria de sacar por interior. Entonces, todo eso lo estudian porque tienen una asignatura también muy importante de transporte y logística. Y, como te digo, hay algunos que se quieren dedicar a lo que es marítimo, otro aeroportuario, aeropuerto, otros que tienen muy claro que quieren trabajar en centros logísticos. Aquí, como decía, Sevilla es referente, pero tenemos a Amazon, cada vez están viniendo más empresas potentes, con lo cual hay también una inserción interesante en el ámbito del comercio internacional. Y de marketing no digo nada, porque es que hoy día es impensable que no haya inserción laboral también en el ámbito del marketing y la publicidad. Me gustaría también, con respecto a comercio internacional, ya que estamos hablando de él, me consta que también hay como, digamos, formación complementaria, ¿no? Eso es fundamental porque nosotros somos también el único centro que le damos la formación complementaria para representante aduanero. Entonces, es que es una de las cosas más importantes que es tener una formación para insertarse como en temas de aduana. Entonces, es algo complementario que los profesores encabezados por Esperanza Gil lo llevaron a cabo y lo agradecen muchísimo los alumnos, vienen profesorados de fuera y se certifican como, como digo, representante aduanero. Con lo cual, muy, muy, muy interesante. La verdad es que sí, que me parece de lo más interesante. También, Macarena, bueno, también vosotros tenéis muchos casos de éxito. O sea, y en los tres ciclos, no solamente… A mí me gusta también decir que lo que más satisface a un profesor, y me imagino que mis compañeros también, porque cuando tienes un buen alumno o una buena alumna, sabes perfectamente que esa persona no va a tener ningún tipo de problema en cuanto a su vida, en el sentido de que a lo mejor quiere seguir estudiando o se va a insertar laboralmente, porque es muy bueno o muy buena desde el principio. A mí me gusta hablar de esos alumnos que también ha dicho Jesús, que cuando llegan aquí dices, madre del amor hermoso. ¿Qué vamos a hacer? Porque, y bueno, cuando te toca la tutoría, que nosotros somos tutores, y hablas con los padres y te dicen, por favor, ayúdame, como la canción, ¿no? No te preocupes, tranquilo. Y entonces, cuando ves esa proyección de que cuando llegan no saben muy bien lo que quieren, vienen de ciclos medios o de bachillerato, con comportamientos que a veces trabajamos tanto las competencias, competencias que cuando salen de aquí tan formados, tan hechos hombres y mujeres, y encima te llaman a una empresa que tenga un montón de casos y decir, es que nosotros no estamos acostumbrados a tener a gente tan preparada. Y si los quedan, pues la verdad que esa es la mayor satisfacción que hay, ¿no? Bueno, casos muy buenos, gente que está trabajando en el ámbito de bancario, gente que está trabajando en el ámbito que no ha hecho el ciclo de gestión de venta, pero está en empresas relacionadas con temas de ventas, gente que está también en el ámbito de la salud, en los departamentos de administración. Entonces, tenemos, por suerte, una inserción laboral importante. Y tengo un caso de una alumna que, con dificultades, que ha trabajado de las que más esfuerzo, que cuando lleva una semana haciendo la FCT, las prácticas, me llamó el director y me dijo, o me la quitas de aquí o me quita el trabajo a mí. No me lo puedo creer. Entonces, y de hecho, el otro día cuando llamé para el seguimiento de un alumno de este año, me cogió el teléfono ella y ella es la tutora del alumno de este año. Entonces, eso te da muchísima satisfacción. Qué pasada. Bueno, enhorabuena también por la parte que te toca, Macarena. Bueno, somos todo un equipo que, sobre todo cuando te preguntan por qué te gusta, para qué te tiene que gustar, si no… Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Una de las cosas que también creo muy positivas de los ciclos de marketing, comercio y demás, es que al final también, digamos, es una formación transversal. Es decir, tú puedes trabajar en el departamento de recursos humanos mismo y si te gusta el deporte, de una empresa deportiva, ¿no? O sea, eso también me parece alucinante, que ellos también puedan escoger en qué sector trabajar, en qué área. Es que lo bueno que tienen los ciclos, estos tres, que puedes trabajar en cualquier ámbito. Puedes trabajar en banca, puedes trabajar en el sector de deporte, puedes trabajar en el sector comercial, en muchos sectores, porque, bueno, son tres ámbitos precisamente que prácticamente 99,9% de las empresas lo tienen. Genial, Macarena, pues hemos hablado de los casos de éxito, hemos hablado también de casi que lo más importante de estos tres ciclos tan maravillosos. No sé si quieres aportar algo más. Nada, yo a animar siempre porque cuando me preguntan, ¿pero por qué debemos estudiar allí? Bueno, pues seguramente hay muchos centros también que dan los mismos ciclos, pero somos un equipo de profesores muy motivados y, sobre todo, que actuamos también muchas veces de acompañamiento desde el principio hasta el final con nuestros alumnos. Entonces, creo que ese es realmente nuestro valor añadido. Completamente de acuerdo contigo, Macarena. Pues muchas gracias por tu tiempo. A vosotros, siempre. Muchas gracias. Y nada, bienvenidos y muchas gracias.